En la provincia de Los Ríos se encuentra la familia del militar desaparecido en Esmeraldas. Ellos están desesperados al no tener noticias. Viviana está desesperada. Como ella, el resto de su familia padece la agonía de no tener noticias de su hermano, el cabo segundo Wilson Ilaquiche, un soldado de 29 años que estaba laborando hace un mes en el sector Tobar Donoso, perteneciente a Carchi, muy cerca de Esmeraldas. La comunicación entre el uniformado y su familia en Valencia era constante. Este fue el último video que les envió dos días antes de su desaparición. Un poco de miedo por acá, amanecí con un poco de miedo, porque ayer a las 7 de la noche se vio una luz aquí al otro lado de Colombia, parecían los guerrilleros, pero en fin, todos estamos bien, no pasó nada mayor. El exterior de la vivienda está cubierta de fotografías y carteles con leyendas tan claras que evidencian el peor temor de la familia del cabo Ilaquiche. El 12 de mayo del 2018 desapareció y desde ese día no se sabe nada, no dicen nada, lo único que nos comunican es que él se encuentra desaparecido y que no hay ninguna novedad. Dos niños que esperan a su padre, hermanos que anhelan al menos escuchar su voz, es el día a día en esta casa. Yo siento en mi corazón que él está vivo, él donde quiera que esté, sé que Dios le dé fuerza de voluntad para regresar. La madre del militar desaparecido viajó a esta Esmeraldas para conocer noticias de su hijo, mientras aquí en Valencia los familiares planifican marchas para llamar la atención de las autoridades. Por favor a las autoridades competentes, denos noticias, que aparezca, refuercen, no es solo un militar desaparecido, den a conocer los nombres de todos los militares que han desaparecido, por favor los familiares necesitan saber. La Policía Nacional ha realizado un acercamiento con la familia del cabo II Wilson Ilaquiche. En este sitio hemos redoblado la seguridad y la presencia policial. Una constante oración hay en sus labios y el deseo ferviente de reencontrarse con Wilson. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.